Vamos a suavizar, suavecito, con lo que tenés mejor a mi pico, suave, mira si está muy bonito, suavecito, la hora mira la vamos a suavizar, suave, que las viendas están puertas, suavecito, si se va a enfriar, suave, de repente en alentamos, suavecito, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, la bailadera la pone un pie, la musiquita la pongo yo, La musiquita buena, la musiquita rica, mira que el alma se la calentó La musiquita la pongo yo Hoy entró casi en febrero, ahora sí que la pasa en frío La musiquita la pongo yo Pero no importa aquí afuera, allá afuera hace frío y aquí calor La musiquita la pongo yo La musiquita buena, la musiquita mira como llegó La musiquita la pongo yo 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 Si no tiene clave, no tiene nada Que va, tú no tiene nada Oye, tú sabes cosa buena Vengo diciendo que sin la clave Hoy aquí no hay nada Si no tiene clave, no tiene nada Que va, tú no tiene nada La clave es el corazón, los pulmones el cerebro Y los piecitos de estos almuerzos Que se llamas ojo Si no tiene clave, no tiene nada Que va, tú no tiene nada Esa grabacita sabrosa que tú ves Serán dos palitos, pero que sabor tiene mamá Si no tiene clave, no tiene nada Que va, tú no tiene nada Serán solamente dos palitos Pero si la toca, ¿dónde no va? Te digo que estás cruzado, papá Si no tiene clave, no tiene nada Que va, tú no tiene nada Porque si la clave le diga, mira que no va a pasar a papá Que va, tú no tiene nada A ella nueva o de nuevo le vuelvo a avisar Que va, tú no tiene nada Sin esa clave, tú no va a pasar a papá Que va, tú no tiene nada Que va, tú no tiene nada Así que te voy a tocarla Mejor es de estudiarla Que va, tú no tiene nada Pa' que no la toques cruce, pa' que mal no te vayan a mirar Que va, tú no tiene nada Pa' que no te digan nada ni te la vayan a mentar Que va, tú no tiene nada Salá no tiene nada Y tú no tiene nada Salá no tiene nada Voz, papá Palabalá Y va, tú no tiene nada Salá no tiene nada Salá no tiene nada Pa' que malabalá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!